31 de octubre, un día que sin duda será recordado por siempre en la Casa Real Española, no sólo por los emotivos actos en torno a los 18 años de la princesa Eleonor, la jura de la constitución y ese paso de niña mujer, sino sobre todo porque una vez más la reina Leticia decide ser el centro de las miradas, le hace sombra a su hija convirtiéndose en la protagonista con un enfado mayúsculo y por si fuera poco humillando al rey emérito Juan Carlos I, pero la princesa de Asturias responde a su madre con un inesperado gesto defendiendo a su abuelo y los titulares en torno a todo lo que sucedió no paran, una llamativa expresión en el rostro de Leticia entre seria, nerviosa y disgustada levantó una serie de rumores, desde que el grave error de protocolo al repetir el mismo tono de vestido azul con la presidenta del congreso Francine Armengol, hasta que se encontraba descompuesta habiendo superado un cuadro de fiebre la noche anterior, parecían ser la causa de su extraño comportamiento y su evidente enfado. Sin embargo, pese a que Leticia se empeñaba en ensombrecer ese día tan importante de su hija, un fenómeno importante se comenzó a desatar en las redes sociales, y es que mucha gente empieza a empatizar mucho más con Leonor que con el propio rey Felipe VI, y por supuesto con la misma Leticia, lo que al parecer a ella no le agrada en absoluto. Lo cierto es que ya no se habla tanto de la belleza, el maquillaje, el vestido o el peinado de la futura reina de España, sino de su naturalidad, su saber estar, su soltura, su prestancia, su franqueza al hablar, y es que a sus escasos 18 años las circunstancias le han obligado a madurar y a dejar muy en alto el nombre de la corona. Pero pronto saldría a la luz el verdadero motivo del enfado de Leticia. Se trata del lugar en el que estaban quedando sus padres, la familia Ortiz Roca Solano. Como bien sabemos, la polémica viene de atrás porque en los premios princesas de Asturias ya se desataba un gran debate de por qué la abuela materna de Leonor, la madre de la reina Leticia, se robaba protagonismo, y las cámaras la apuntaban frecuentemente, mucho más que a la propia reina emerita Doña Sofía, tan abuela como Doña Paloma Roca Solano, pero que sin duda no están a la misma altura, y sin embargo ocupaba un puesto en el palco real, como si fuera parte de la familia real. El hecho es que ante el rostro tan desencajado de Leticia en el Congreso de los Diputados, muchos dudaban de que realmente fuera por la fiebre o por el ridículo del vestido, y ahora sí que se ha filtrado el porqué de su enfado mayúsculo. Era el programa Espejo Público de la cadena Antena 3, quien aparecía en escena revelando impactantes imágenes que demuestran que la indignación y frustración de la reina venían de mucho antes, y su cara de circunstancia en el coche junto a su esposo, el rey Felipe VI, comprobarían que al parecer el motivo de la grave pelea entre los esposos, ha sido el papel que estaba teniendo la familia de Leticia en torno a los 18 años de Leonor. Pues para empezar, no entraron por la puerta principal, donde se vio llegar a los reyes y méritos, cada uno por su lado, así como las principales coronas, la danesa, la búlgara, la jordana, y por si fuera poco, hasta los 20 amigos invitados de Leonor entraron por allí, pero jamás se vio a los abuelos maternos. Y no es que no hayan estado presentes, claro que asistieron al cumpleaños de su nieta, pero entraron como si fuera el personal de servicio por la puerta de atrás, algo que definitivamente sacó de quicio a Leticia. Y si bien se sabe que es ella quien lleva el sartén por el mango, y es quien se impone en muchas situaciones, al punto de ser ella la presunta responsable del distanciamiento de Juan Carlos con su hijo, no estuvo para nada de acuerdo con el protocolo, pues considera que tanto los abuelos paternos como los abuelos maternos de las niñas merecen el mismo trato y deferencia, enfado importante y el culpable de su cara larga de la mañana que le duraría hasta la velada de la noche, pues además se la vio después abandonando la celebración del pardo en el coche solamente junto a Sofía, siendo una de las primeras en marcharse. Y el motivo no sería menos que ese, el menosprecio a los Ortiz Roca Solano, el rechazo a quienes no tienen sangre azul, pues de ella a fin de cuentas, al igual que sus padres, son unos plebeyos. Pues más allá de todo este tema protocolario, Leticia se ha esforzado mucho porque sus hijas quieran mucho más a sus padres que a los reyes de méritos, y de ahí su enfado. Sin ir muy lejos, dos días después, en el 85 cumpleaños de Doña Sofía, ni la princesa Leonor, que está en Zaragoza, ni la infanta Sofía, que está en Gales, estarían para honrar la vida de su abuela paterna. Así como ni siquiera su hijo el rey Felipe VI. Un acto de venganza quizás por parte de Leticia, o por las circunstancias, pero así están las cosas. Lo cierto es que la polémica siguió más tarde, en la celebración en el pardo, después de la ausencia en la mañana de los reyes de méritos Doña Sofía y Juan Carlos I. Sin embargo, en esa fiesta de celebración, el asunto se iba de las manos, cuando primeramente se vio llegar al rey emérito en un coche de alta gama, entre vítores y aplausos de quienes lo esperaban aplaudiendo su llegada. Eso sí, como era de imaginar, llegaba solo, sin una reina emérita Doña Sofía, quien no estaba dispuesta a seguirse dejando pisotear, y quien lógicamente no quería compartir tiempo con su pareja, pues al momento llevan tres años separados, pero sin divorcio a la vista. Pero tan solo unos coches atrás, se veía llegar a una reina Sofía que ponía el rostro más triste y amargo de la noche, muy a diferencia de Juan Carlos, quien desde el asiento del copiloto, no dudó en agitar la mano para saludar a todos los presentes. Mientras que la reina emérita, con su mirada cabizbaja y bastante medita bunda, refundida en sus recuerdos y pensamientos, seguramente haya estado sopesando lo que le tocaría vivir más tarde junto a Juan Carlos, al que no quisiera darle ni la hora. Pero este no es el escándalo que ha tomado posesión de las redes sociales, sino lo que sucedería más adelante entre el rey emérito y su noera la reina Leticia, una brutal pelea que pone a la familia real en el ojo del huracán. Pues al parecer, la rivalidad data de años, al punto que muchos periodistas se atrevían a asegurar que puesto que el abuelo lleva más de tres años sin compartir con Leonor, lo más seguro es que no asistiera a la celebración de sus 18 años. Lo cierto es que lo que se sabe es que Juan Carlos no soporta la presencia de Leticia, y muy probablemente el sentimiento sea mutuo, pues el rey emérito asegura que por culpa de la reina, él se ha quedado apartado de todo, y por ella es que ha dejado de recibir el apoyo de su hijo, el rey Felipe VI. Pero sorprendentemente, esta mutua rebelidad y antipatía se iba a hacer más que evidente en este 31 de octubre, día en que Leonor no solo curaba la constitución, cumplía su mayoría de edad y daba un discurso imponente, logrando el orgullo de los reyes y de toda España, sino que precisamente por este escándalo bomba entre su abuelo y su madre, todo terminaría adoptando un sabor bastante agridulce. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Debido a que la prensa española lograba filtrar a unos topos al interior de la celebración, se han podido conocer todos los entretelones del tenso momento, y los titulares que se han generado en las últimas horas son realmente impactantes. Pues parece que Leticia y Juan Carlos no solo que no se saludaron, sino que no se dirigieron la palabra en un solo momento. Sin embargo, lo grave no fue eso, sino que además, Leticia, según reveló Alejandro Lecchio en el programa Vamos a Ver de Telecinco, habría decidido lucir orgullosa en la velada unas joyas pertenecientes a la abuela de Juan Carlos, como si quisiera decirle en la cara, mira lo que llevo puesto y tú aquí ya no eres nadie. Algo que indignó profundamente al padre del rey Felipe VI, pues es que además ese tipo de complementos están reservados exclusivamente para actos reales, y al ser esta una celebración familiar, la reina Leticia se habría pasado tres pueblos luciendo esas joyas solo para darle donde más le duele. Pese a eso, el rey emérito sentía que debía ser el protagonista, y se mostró realmente emocionado de compartir con Leonor, después de que la última vez que la viera era realmente una niña de 14-15 años, y ahora ya estaba convertida en mujer. Sin embargo, esa alegría le duró muy poco, pues según asegura el medio de lecturas, el emérito tiene terminantemente prohibido pisar la zarzuela, lo que le obligó a abandonar la fiesta antes de tiempo, y poner rumbo a Londres, donde pernoctó antes de volver a Abu Dhabi. Y la verdad es que después del brutal as bajo la manga de Leticia en su contra, no solo que se fue casi dos horas antes de lo provisto, sino que el cambio de semblante al verlo como entró versus como salió, lo dice todo. Tristemente, Leonor terminaba así dándose cuenta de que definitivamente entrar al mundo de la mayoría de edad, y dentro de la familia real, con semejantes rivalidades y entuertos, no es ningún cuento soñado, que los adultos son menos felices que los niños, pero que ella puede convertirse en una reina con todas las letras, cambiando las cosas, y para eso se prepara con ilusión. Y por si fuera poco, respondía su madre con un gesto que ni el propio Juan Carlos solo esperaba, pues al reencontrarse con él en el pardo, se cuadró frente a su abuelo diciéndole, a sus órdenes majestad, y luego fundiéndose en un efusivo abrazo, dando así una contundente elección a sus padres. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de todo esto, y síguenos para más vídeos.